¿A qué se dedican? Simpatizantes de Fuerza Popular y ex-fujimoristas se reunieron el último fin de semana en un conocido recreo del Distrito de Morales a fin de poder socializar el proyecto de reactivación del Movimiento Regional Ideas, agrupación política, que en el 2002 llevó a la alcaldía de Tarapoto al empresario Armando González del Águila. El cónclave estuvo dirigido por el albertista Carlomagno Pasquel Cárdenas, quien durante su locución habló de la forma como reactivarán dicho movimiento político a nivel de la región para lo cual señaló que adquirió el kit de adherentes de la OMPE, con el que piensa recolectar un aproximado de 25.000 firmas para presentarlas al Jurado Nacional de Elecciones y así poder inscribir esta agrupación de cara a las próximas elecciones regionales y municipales del 2022. Nació el año 95, con Rolando, Juan Carlos, César, Mario Baineto, yo y un grupo de gente que se convirtió en multitud al final y ganamos las elecciones con Rolando como alcalde. Después volvimos a ganar las elecciones con Rolando mismo de candidato en el año 2003 y que ejerció el cargo Armando González porque era el regidor número uno. Porque Rolando como candidato fue tachado, pero participamos en la campaña. Después nos unimos al fujimorismo, ya como organización, pues nosotros sí, yo soy fujimorista, ¿no? De la línea de, ahora sí vamos a hablar de línea, digamos, de Alberto Fujimori, porque con él empezamos. Hemos tomado nuestra distancia absolutamente de Fuerza Popular, este equipo, y hemos vuelto, hemos adquirido ya nuestro kit electoral, Ideas, y vamos a recortar las firmas y esperamos participar en el año 2022. El líder Albertista señaló que durante mucho tiempo el movimiento Ideas ha ido cambiando de nombre hasta convertirse en parte de Fuerza Popular, de donde decidió renunciar por discrepancias con el actual gobernador regional. En realidad, como nos plegamos a, en principio, la historia de la fujimorismo es un poco larga, ¿no? Cambio 90, nueva mayoría, vamos vecinos, Perú 2000, Frente Independiente, Perú 2000, Solución Popular, Alianza por el Futuro, Si Cumple, Fuerza 2011 y Fuerza Popular. En esos 25 años se construyó una organización política que finalmente se concilió y se convirtió en Fuerza Popular. Nosotros asumimos en algún momento la coordinación y somos organizadores de ellos aquí en la región de San Martín. Pero a raíz de esta desgraciada experiencia con Víctor Noriega, nosotros, el que te habla y el equipo que anda con nosotros, desde enero del 2015, 16, 17 y 18, desde enero del 2015 nos separamos de él, porque ya vimos manifestaciones de que ese hombre ya se había comprometido con las organizaciones políticas y decidió dejar de lado a toda la militancia, a toda la dirigencia. Pascal Cárdenas señaló, además, que la figura de Rolando Reategui Flores siempre estará presente en el movimiento Ideas, toda vez que él es uno de los fundadores de dicho movimiento, solo que en esta oportunidad no participará de las actividades proselitistas debido a su investidura de congresista que actualmente ostenta. Rolando es miembro fundador de Ideas, él ha sido alcalde de Ideas, él obviamente ve con simpatía, pero como es congresista de Fuerza Popular, obviamente él tiene que mantener su lugar en donde está, pero yo creo que a nivel regional él jamás va a dejar de pertenecer o de andar con nosotros, porque este es el movimiento que le vio nacer a él, estas ideas. Gracias por ver el video.